¿Sabes lo que es esto? Un cono reproductivo femenino Una estructura reproductiva Acá adentro están los talovarios ¿No? Y ahí tiene el óvulo preparado para recibir Digamos que se va a fecundar con el polen Y va a formar la semilla que va a tener ahí adentro De estas aletas, de estas escamas ¿No? Cuando está abierto es porque está más duro Entonces ahí es como que Entonces en realidad un cono es como Órgano femenino, como una concha Puede ser ¿No? En cierta manera Es así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!